Buenas gente como andan en anteriores vídeos ya vimos cómo mejorar la calidad de audio de nuestro spotify tienen ese vídeo acá arriba a la derecha pero el día de hoy vamos a aprender a mejorar el audio de el bluetooth es decir de la conexión entre nuestro teléfono y los dispositivos que estemos utilizando ya sea unos auriculares bluetooth de la marca que sean como saben el bluetooth es un protocolo es un estándar sin embargo la conexión de bluetooth tiene muchas variables dependiendo de cómo lo tengamos configurado y de con qué dispositivo nos estemos conectando y desde qué dispositivo por ende para toquetear un poco eso lo que vamos a necesitar es tener acceso a los ajustes de desarrollador si no saben cómo tener acceso a los ajustes desarrollador les dejo un acá arriba a la derecha pero de todas formas yo les voy a estar mostrando rapidito acá cómo hacer para eso vamos a bajar la barra de notificaciones vamos a ir a nuestros ajustes vamos a bajar un poquito hasta encontrar donde dice acerca del teléfono puede depender o variar según su marca y modelo de teléfono pero todos los android tienen una sección que es la información del software vamos a entrar ahí en este caso vamos a buscar información de software vamos a darle ahí y lo que vamos a encontrar es una sección que dice número de compilación lo que tendremos que hacer es apretar siete veces ahí hasta que se nos habilite los las opciones de desarrollador como pueden ver ahí me dice que no es necesario porque ya lo soy pero si ustedes no lo son simplemente denle siete toques donde dice número de compilación y automáticamente ya lo tendrán activo una vez esté activo nos vamos a volver y nos va a aparecer una opción que antes no estaba que es opciones de desarrollador repito nuevamente puede depender donde aparezcan según la marca y modelo de su teléfono a mí este es un samsung galaxy s 10 plus me aparece directamente en la parte final de los ajustes en la primer pantalla sin embargo le repito su teléfono puede ser que esté en otro sitio quizás está dentro de acerca de teléfono y tengan que entrar acá abajo y si les aparezca depende mucho de la marca y modelo pero créanme que esto es algo propio de android por tanto va a estar en en todos los teléfonos bien una vez superado eso y que ya tenemos acceso a las opciones de desarrollador una pequeña aclaración esto es completamente seguro no pierden la garantía no es raro no es ilegal no es nada peligroso ni muchísimo menos son opciones de hecho muchas marcas las utilizan por ejemplo si entramos vemos que algunas ya están activadas esto no es que las uso yo sino que la misma marca samsung en este caso ya utilizó ya tiene activas varias opciones de form por default por eso están activas así que tranquilos mientras no toquen nada que no tengan que tocar van a estar bien bien una vez que entramos vamos a bajar bastante más o menos hasta la mitad hasta que encontremos unas opciones muy interesantes que son las que vamos a ver en este vídeo y son estas que tenemos acá para empezar vamos a encontrar el códec de audio de bluetooth como saben los códec son muy importantes dependiendo qué dispositivo estamos utilizando y qué auriculares es posible que nos convenga cambiar el códec o pueden ir haciendo pruebas para ver cuál es el que más les conviene hace es uno muy conocido bueno ni hablar aptx también es un un códec muy muy conocido tendrán que probar a ver cuál les resulta más conveniente si bajamos un poquito vamos a encontrar frecuencia de muestreo de audio si entramos ahí vamos a poder configurar la frecuencia justamente de muestreo que estamos utilizando en nuestro android en este caso podemos elegir cuatro variantes 44 48 88 y 96 esto ojo no necesariamente más frecuencia implica mejor calidad así que vayan haciendo pruebas y vean cuál les resulta mejor bien bajando un poquito más vamos a encontrar bits por muestra de audio esto qué quiere decir bueno es la calidad o la cantidad de información que se transmite a través de bluetooth en este caso vamos a elegir 16 24 o 32 obviamente la versión predeterminada de vuelta hagan pruebas a ver cuál les resulta en una mejor calidad porque puede depender de qué dispositivo estén utilizando nuevamente y de qué auricular estén utilizando tenemos el modo de canal de audio bluetooth esto es algo muy interesante y es que nos permite cambiar de estéreo a mono para qué querríamos utilizar mono en vez de estéreo bueno hay una opción y hay una razón de esto y es por ejemplo si estamos compartiendo el auricular si le damos un auricular un airpod a una persona y nosotros utilizamos la otra por ejemplo en un viaje o lo que sea estamos compartiendo la música y no tenemos los dos auriculares puestos en la cabeza nos conviene cambiar a mono porque no vamos a estar registrando toda la frecuencia ya que estamos utilizando un solo oído por ende nos vamos a perder parte de la música que estén compuestas en estéreo para ese caso nos serviría cambiarlo a mono bien qué más tenemos el códec de audio acá podemos esto está muy interesante nos permite elegir entre cuatro opciones como pueden ver esto es básicamente elegir entre qué a qué le damos prioridad si al sonido o a la estabilidad o al rango también podría ser vieron en las consolas por ejemplo en las de última jornada se puede elegir si queremos priorizar fps o si queremos priorizar resolución porque ambas no puede bueno acá es lo mismo nos deja elegir si queremos priorizar una mejor calidad de audio o mejorar el rango o la distancia o la estabilidad así que la primera opción es optimizado para la calidad de audio es decir va a transferir 990 kbps por segundo obviamente con posiblemente menos estabilidad o menos rango esto quiere decir que vamos a tener una mejor calidad de audio en contra de un poco menos estabilidad luego tenemos equilibrar la calidad de audio y de conexión que es básicamente miti miti la mitad para calidad y la mitad para conexión optimizado es para calidad de conexiones es decir baja la calidad de la música en favor de que sea más estable lo que tenga más rango de alcance el bluetooth y el mejor esfuerzo que es tasa de bill flexible que es la opción que yo recomiendo que esté digamos como predefinida o como elegida ya que va a variar la tasa de una forma dinámica en función de que tan estable o que también estemos escuchando la música creo que esa es la mejor alternativa y luego por último tenemos versión de pbpap que básicamente es 1.2 o 1.1 yo no he probado todavía esta función si quieren ustedes vayan haciendo las pruebas a ver si les resulta en algún cambio y varias propiedades de pbpap que tampoco nunca lo he probado y realmente desconozco de qué se trate creo que no está tan relacionado al audio así que yo no lo tocaría pero estas funciones que vimos anteriormente sí y les quiero aclarar algo si ustedes cambian algo por ejemplo si ustedes cambian el códec lo ponen en AC y al conectar sus auriculares vuelven acá y ven que no está seleccionado AC sino que está seleccionado en este caso SBC o algún otro esto no es un error ni muchísimo menos significa que el auricular que conectaron no es compatible con ese códec y eso mismo se aplica a cualquiera de estas opciones así que nada no se preocupen no es un error ni muchísimo menos es simplemente que no es compatible con su teléfono o con su auricular otra cosa una vez que tengan todo configurado hayan hecho las pruebas y hayan determinado qué es lo que les da mejor resultado no desactiven las opciones de desarrollador porque si las desactivan desde acá arriba a la derecha va a dejar de tener uso es decir va a volver atrás y no va a quedar nada de lo que hayan configurado va a quedar de forma estable así que simplemente déjenlo conectado les repito no pierden la garantía ni es riesgoso ni gasta más batería ni muchísimo más de las pavadas que se escuchan en internet sobre las opciones de desarrollador así que no tengan ningún miedo con eso así que ese sería el vídeo de hoy si les gustó consideren suscribirse subió sobre tecnología aplicaciones domótica además todas las semanas y eso sería todo por hoy gente saludos no 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 no